Tu que te creías Que todo en la vida Por obra del cielo Tendrías a tus pies Te fuiste cayendo Rodando en el suelo Y hoy que estás perdida Piensas devolver Voy a juzgarte Por tantos errores No tengo el derecho Pues yo no soy quien Pero si te ruego Que sigas tu vida No pienso contigo En el lodo caer Si con tu belleza Pensabas en mi vida Que todo en la vida Ibas a tener Creías que era eterno Tu cuerpo de diosa Y que vivirías Al lado de un rey No voy a culparte de tu mala suerte No voy a culparte de tu mala suerte Pero tú quisiste Tu mundo correr Ahora no me vengas Con que soy tu vida Porque ni dormido Me vas a tener Me vas a tener Si con tu belleza Pensabas en mi vida Que todo en la vida Y vas a tener Creías que era eterno Tu cuerpo de diosa Y que vivirías Al lado de un rey No voy a culparte de tu mala suerte Gracias por ver el video.